¡Suscríbete al canal! Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Y despertaste tú, casi dormido Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la luna Y apareció la luna Y entró por tu ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Ay, un aplauso al amor Qué bonito amor Sáquenlo antes de su botella con agua Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Qué bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo Lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Que no somos iguales Aplausos Aplausos a José Alfredo Dice La gente Todos Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos mundos distintos No se pueden creer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Pero yo Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos, alejados del mundo Donde se haya justicia y leyes y todo También nuestro amor Que no somos iguales Dice la pobre gente Muchísimas gracias